Estas pintando las chapitas, ¿no? Rojo o red, ¿no? ¿Qué color es? Rojo o red Muy bien ¿Qué color es? Muy bien Ahora el verde green Verde green Pinta En la casa de gallina pintadita Para comer todos hacemos una pila Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Tu lugar vas a perder ¿Cómo así, no? ¿Cory? ¿Cory? Rojo o red No Azul, blue Rojo, ¿no? Rojo o red Azul, blue Azul, blue Amarillo, hielo Verde, green Doña, ¿no? ¡Gracias!